Voy a abrir, voy a mostrar mi vida, tal vez es vida a la lluvia Para limpiar las heridas, pero si solo no importa De la riqueza que se quiera, y para que morar Y salve, y duele una pena, y para que morir Para limpiar las heridas, pero si solo no importa De la riqueza que se quiera, tal vez es vida Voy a abrir, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a abrir, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a vivir el momento, voy a encontrar el camino Voy a escuchar el silencio, voy a encontrar el camino Y para te, sufrir, caer, sigo en una pena, y unirla Y para te, sufrir, la la la, y para que morir, la 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 Y así es la vida, y unirla, y andale Voy a abrir, voy a bailar, voy a bailar, vivir, la 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 Voy a abrir, voy a gozar, vivir, la 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 ¡Eso! ¡Una puya en los latinos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!